Es que está aquí con unas hojas de firmas de la iniciativa que se intenta llevar al Congreso, que ya en dos meses han conseguido 200.000 firmas en toda España, se necesitan 500.000 para llevar al Congreso y tenemos hasta el de febrero de octubre. Las peticiones son la regulación de la acción en pago, que es la vivienda al poder tener que dejar de pagar por motivos externos a tu motivación propia, que ya con dar la vivienda al banco, devolver la vivienda, ya sea cartera de deuda, pues actualmente es bastante común el mantener una deuda incluso superior a la hipoteca inicial, aun perdiendo la vivienda. Por otro lado, esto solo sería aplicable a la primera vivienda, en el caso de primera vivienda, porque evidentemente no se va a regular una vuelta a la especulación como ya fue la ley de sueldo. Por otro lado, se quiere, como otro punto articulado, es la regulación del alquiler social. El alquiler social sería regular en que la vivienda que tienes que dejar de pagar, el banco te la deje mantener pagando un 30% de tus ingresos, de tus ingresos familiares. Este paso sería mantenerlo durante 5 años, que fuera una medida transitoria para poder buscar la vida realmente. Y este punto está, bueno, tanto la acción en pago como la acción social están regulados, la legislación británica, estadounidense, austríaca, Finlandia, en Alemania, en muchos países, pero bueno, aquí en España no interesa, parece. Este punto, bueno, todos estos puntos tendríamos, la alquiler social tendría que ser, y el balanceo pago, tendrían que tener un punto de retroactividad, no solo ser lo actual. Y bueno, es que evidentemente estamos en un punto en el que hoy nos despertamos, con que no solo es Barclays el que modificó, o sea, modificó el Uribe, sino que también es Luchelán. O sea, es un punto a nivel europeo, es un escándalo bastante importante que, no sé, quiere ver en toda su magnitud, pero millones de familias en toda Europa están siendo afectadas por una cosa que parece que da igual. Hay un punto, claro, una serie de datos que nos deberían de magnificar el problema, de darnos el tamaño del problema que hay en España y en Coruña en particular. En España, desde que empezó la crisis, hay 500.000 desahucios. Ha habido 500.000 desahucios y también familias en la calle. De estos, bueno, aquí en Coruña hay 3 desahucios, en el Partido Judicial de Coruña hay 3 desahucios al día, habiendo 21.000 viviendas vacías. Y no se quieren poner en alquiler, muchas de ellas son de Caixa Galicia, les da igual, no, bueno, está en quiebra, es una verdad que está en quiebra, y parece que les da igual tener ingresos o no, no, entonces, al cual es el final. Y, bueno, nuestra forma de actuar viene a ser, no sabéis, son los actos, la situación que está pasando, la gente, y nosotros negociamos con el banco, buscamos, tenemos un servicio jurídico que nos da apoyo, Y negociamos esto con los bancos y con el juzgado a nivel, bueno, tratando de exprimir la ley del juicio amistoso civil. Y bueno, después de eso, como trabajamos, simplemente animar a firmar la ley LEP, porque llevamos 200.000, tenemos 31 de octubre en prorrogar, por tres meses más, y sería básico para miles y miles de familias de España con una regulación clara y eficiencia.